Lo ponía aquí, este traba, así, así se tiraba, pues le venían los soldados ahí. ¡Ay! Decía. Otro tiro, otro tiro. ¿Otro tiro? Así decía. Y decía. Pero los soldados se iban al suelo. No le creo. Y ellos salían aquí a la carrera. ¿Y cómo se arrastraban? Con los codos. Con las patas. ¿Eh? Con las patas. ¿En fin? ¿Cómo se arrastraban? ¿Eh? ¿Cómo se arrastraban ellos? Con las patas se levantaban. Así iban nadando, así. Una vez, ahí mataron dos soldados ahí. Ajá. Yo los voy a ver, aquí hay un balazo. Y, ajá, y otro lo mataron en la puerta, en la calle. Ajá. Aquí le ponen un balazo, aquí. Y aquí otros dos balazos. Y yo qué sé. Y lo estaban curando, le ponían un doctor, aquí le ponían unos papeles. Guau, se murió. ¿No es tanto? Al momento venía el avión, aquí pasó bajito. Así, dice, la mierda. Lo traiban allá. Así lo traiban en peso, así. Y ahí cayó en ese plan. Se murió, le dijeron. Ah, se murió. A ver, traigan los palos. Dejan a Miguel al soldado. ¿Eh? Y yo que soy gordito, ¿cómo se me echaran de ver los balazos? ¿Ah? ¿Cómo se me echaran de ver los balazos? Miren. Deja de rir a perra. Miren, ve, ¿y cómo se escondían detrás de los palos? Ahí me llevaron una vez a las pampas. Véngase, ¿cómo se escondían detrás de los palos? Detrás de los palos, ¿cómo se escondían? Detrás de los palos. Vaya a ponerse usted ahí detrás, ya lo voy a matarme. ¿Cómo se escondían? Uy, este palo lo pasan esas armas. Es que lo pasan. Este palo lo pasan, ese otro. ¿Y cómo se escondían, pues, dos santos? ¿Cómo les dían? Así, así, ponían, así. Así ponían. Así ponían. Se defendían los palos. Se agachaban aquí para que el balazo se pegaba aquí ¿Qué pasaba aquí? ¿Y el otro aquí, enfrente? Enfrente, enfrente, miren. Una vez pasaron con 20, cuando los agarraron ahí en la junta, en las islas. Dios, hermano, ¿para qué se dejaron? Aquí, aquí, ahí los tuvieron. ¿Y para correr, cómo les decían? Ajá, oigan, ¿qué pasa? Pónganse. Va. Le dijo el capitán, ¿y para qué los tiraban a nosotros? Nosotros andamos obligados, señor, le dijo. Ajá, le dijo. ¿Y cuántos disparos hiciste? Aquí está el fusil, ahí los traen los soldados. ¿Y para qué los tiraban ustedes? ¿Quieres verles un sergente que los mate? Entonces, yo digo, no, porque yo soy abrescido y era más tan enfermo. Llévenselo, dijo. Si quieres le pedir de comerles, déle de comerles, hijo de puta, pues. Aquí se los llevaron. Ocho agarraron ahí en la isla. ¿Ocho? Ocho, ocho guerrilleros allá. Ahí llevaron los fusil. ¿Ah? ¿A matarlos? No, no. A ratito venía un avión allá, que las crucitas son verdes. Cayó en el pueblo. Se los llevó a la cruz roja. Se los llevó a la cruz roja. Ahí en el carro, dentro. ¿Y cómo corrían los guerrilleros y los soldados? ¿Cómo les vienan? Los soldados no los alcanzaba usted. ¿Cómo les vienan? Y cantan canciones, va. Los hombres corren duro, papa. ¿Qué consigna cantaban los soldados? Aquí, cuando me van. No, aquí lo que pasaban es de lesión. Y ustedes lo querían, aquí los mantienen. Nosotros no les juguéramos, nosotros les damos tortillas, porque los hombres les tenemos miedo, si es verdad. Ustedes tienen solo los machetillos, trabajan. Ah, pues, y delen de comer, todos los deputados. Aquí, dos muchachas como estas han llevado, así. Ahí ya les llevaban. Dos muchachas. Al momento, las estaban en el pueblo. Al momento, dos aviones allá, pasaron las crucitas verdes. Se empataron a San Juan. La cruz roja se los entregaron. ¿Les entregaron? La cruz roja. ¿Las entregaron, va? Ahí cayó, ahí cayó, ahí cayeron como diez aviones de la cruz verde ahí, cuando estaban los cuarteles ahí. Cuando cayó ahí, le querían, le gritaban a Toño, y ya lo habían matado, diablo. Pero aquí usted tiene palos de algodón, ¿va? Sí. Ya lo habían matado. ¿Y este animal se lo han ido a usted? ¿Para qué, compañero? Para el teléfono. ¿Y a dónde ven cuchuva? Aquí. ¿Aquí? Mire lo que trae ese bicho. ¿Cómo? Mire lo que trae ese bicho. ¿Qué es esto? Algodón. Esto es para inyectar, llévalo. ¿Para qué? ¿Eh? Para inyectar. ¿Para inyectar? Seguro. ¿Y va a dejar que lo inyectamos a usted? ¿Se lo doy? ¿Le ponemos una inyección a usted? No, yo estoy alentado, me puedo morir. Mira. ¿Cómo se? ¿Pero usted, la semilla? ¿Se lo van a llevar al algodón? Hay que llevarlo. ¿Ah? ¿Pero es que se pega allá, don Martín? Ahí trae la semilla. ¿Se lo llevo? La semilla tiene. ¿Tienen que han sacado un aceite de algodón? Se lo llevan de aquí, se lo roban. Llémenos a ustedes. ¿Se lo van a llevar? ¿Cuánto nos va a dar, pues? ¿Ah? ¿A cuánto nos va a dar el algodón? No, si está regalado, se lo voy a dar yo. Está bonito que vea el palito. Llévatelo para hacer una siembra, va a ser bien. ¿Y ahí va la semilla? No, la sienta a la semilla. ¿Cómo andaba si aquí se sienten? Ahí va la semilla. Antes, supuestamente, el algodón era caro aquí en el país. Había gente que trabajó de eso. Mi mami trabajó cortando algodón. Pero, últimamente, el algodón cayó de un solo que... ¿Qué debería? A ver. Ahí está. Un palo, quítelo, quítelo. ¿Ustedes entretas de cada rato, verdad? Sí. Ah, pues ya ven. Son deitas. Y le dice que no se lo han llevado. ¿A qué? Le dice que no se lo han llevado. ¡Sorto! Don Santo, qué bueno para la sordera. ¿Qué quiere? Marilla usted, don Santo. No van a quebrar. Marilla. ¿Eso recomienda usted para toda enfermedad, don Santo? No, si es un poco de alcohol aquí en el oído. Tal vez usted termina de cerrar más. No, si es bueno. Yo me echo aquí con una pluma. Ah, ¿con una pluma tal vez? No, sí, es verdad. Es buenísimo. Es bueno, man. Sí, hombre. El alcohol es bueno. Está para el romatismo. Perdón, no es bueno. Gracias por dar los algodonos, Santo. ¿Cuánto va a ser? 20 dólares. ¿Pagamos? Darato. 20 dólares con un poquito de algodón. Suelten el palito ya, hombre. Vamos a ver la sopa mejor. Es que va a ver. Pues mira, ahí a ver cómo se nos quedan amocionando. ¿Y dónde le digo qué es bueno? Pues al tanto un saco de abono. ¿Dos sacos de abono? Pues usted la va a matar, la quiebró, la roba de ella. Igual a los gringos con la... ¿Cómo es la historia de los gringos, del gringo? Los gringos así son, pues. Claudia. Se murió la muchacha, mira, salió muerta, la mató. ¿Quién la mató? El gringo. ¿Y por qué? Mira que la pala nos dejó a esos diablos así. Dios me guarde. Sí. Ni quiera, Dios no santo. ¿Y quién le contó usted la historia? Aquí contó, el final Daniel vino a contar aquí. ¿Y usted cree que es cierto eso? ¡Qué barra de la rabadilla salió! Mami, que esos viejos así son en la barriga, ve y hartarse. Es que esos sí comen, va. Seguro. Se murió la muchacha. ¿Y aquí vino a contar Daniel? Esos hombres, son mujeres de la clase de ellos. ¿De otra clase, no? No, así como usted se muere. Se muere. Ah, pues no, peligroso, don santo. No, no, y se va a parar. Bueno, quiero dar una información aquí ahorita. Este, de un dinero que han mandado, los amigos suscriptores, este, Rafael Álvarez mandó 300 dólares, el sobrante dice para el canal, dice 100 para una carne para don santo, 100 para el papá de la claude. También este papá. ¿Quién es el papá de la claude? ¿Cuál es el que es el más claude de usted? Yo. ¿Usted? Sí. Es que el papá tiene picaditos los riñones. Y está en el hospital. Sí. Ah, mire. Dele el calzoncillo. Hay un palo que se llama así, ¿va? Pero no es el calzón de las mujeres, sino que es un pejuquito que hay aquí. Las hojitas así es, rajadas, pero es ligero, oscuro. Le voy a dar, ya va a ver. Y déle la concha del palo lagarto. También. Sí, una que es amarillita. Sí, sí. Le cuece. No, no haga chiste, no es broma. No, se lo me estoy riendo. Miren, así echa los pedacitos y le cuece y le da un vaso para ir acostar y otro vaso en la mañana. ¿Uno se va a curar? Sí, no se va a curar, pero el superior es el calzoncillo. ¿Ya lo conoce? Un pejuquito. Oye, don santo, mándale un saludito aquí a Rafael Álvarez. Hijo de puta, no me da nada. Mándale, aquí ve, aquí ve. Si nos mandó para una carne, no jodas. Saludos a don Rafael Álvarez. 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 ¿Qué es el apellido? Álvarez. Álvarez. Ajá. Que me salude, que me mande pesto, porque aquí nadie le regala. Aquí está usted. ¿Dónde está? Aquí está usted. No, ahí estoy, pero yo. Vaya, aquí mándale un saludo en la cámara. ¿Que le otro salude? Saludos a Álvarez. ¿El apellido? Álvarez. Rafael Álvarez, dígale. Don Rafael Álvarez, que me mande pesto. Estados Unidos está votado, lo hacen. Ahí está ya. Vaya, también este... Mario Antonio Aviola Morales mandó 100 dólares. Pero aquí no dice explicación para qué lo mandó, no sé. No, pero mire, yo le puedo decir una cosa. Sí, pero todo lo que está ahí es para comida aquí. Ok, con un saludo. Ah, ok. Mire, yo le puedo decir una cosa. No andan contando ahí para él. Que hay todos que son cosas. Sí. ¿Allá? Sí. ¿Qué? Saludos a don Mario Antonio Verga Grande. ¿Y dónde están los viejos en Estados Unidos? En Estados Unidos está. Ah, bien. Ahí está. Seguimos con la lectura. También un saludito ahí para Roberto Águila desde Los Ángeles, California. Dice, mandó 100 dólares para una sopa de res para don Santo. Vaya, ahí el saludito. Saludos, Dígale. Saludos a... ¿A quién? Roberto Águiles. A Roberto Águila. ¿El otro? Hasta Los Ángeles, California. Hasta Los Ángeles, California, que me mande peste, güeputa. Jajaja. Vaya, vaya. ¿Qué falta? Sí, el último es... Eh... Deje la cantidad de cuánto había mandado Roberto Águila. Uh-huh. ¿La dije? Sí. Sí. Siéntale. José R... Pero miren... José R... El de... ¿Le puedo decir una cosa? Mériland. No, no. No, no. Ay, para arriba. ¿Qué me voy a dejar pesto? Sí. ¿Por qué? Oye, don Santo. Oiga. Oiga, me lo que le voy a decir. Manuel, el otro día que estuvo, no lo vieron pasar ahí. Ahí dejó la troca. Ay, no me hacía que nada, champ. Está mal aquí, tío. Esté solo. Verá que ustedes le dan pesto. Póngame cuidado. Póngame cuidado. Que no mire que ustedes trabajan con el banco. Verá que trabaja con el banco usted. ¿Y usted? ¿Pastornamos pistolas? Ah, pues sí. Hay solo el cuerpo. Tiene que llevar uno ahí por ese lado. ¡Pam! Y en la cabeza. Todo. Oiga. Seguimos con la lectura. Seguimos con la lectura. Y los saludo. Un saludo ahí a José R. El de Damasco, Maryland. Mandó 120, 40 para ayuda, 80 para el canal. Vaya, un saludito ahí. A José. Un saludito a José. ¿Cómo le digo? José R. El de Damasco, diga. José. R. R. El de Damasco. El de la máscara. Saludos, tígale. Saludos a todos los hijos de puta que están en Estados Unidos. Gracias por esa ayuda que nos mandan. Y estarán oyendo. ¿Qué? Dile, oye. A Estados Unidos llegas a la eclesiástica. ¿Sí? Y ustedes cuando están tronando, ellos no tienen trabajo aquí. ¿Eh? ¿Ahí? Venga, no les vaya a quedar tronando en esa casa porque acá era Torola van a venir. ¿Ahí no están mirando? Mire, mire, le puedo decir contar la tantea. Allá en San Carlos, había un hombre que le llegaba una hermana. Mi papá contaba a mí. Y el hijo de puta, estaba todo sonando la guitarra así. Y le dijeron, miráles, miráles y ya vas a ver. Le decía, bien, el rayo. ¿Sabes dónde lo mentó? Cerca de la ermita. ¿Y dónde es la ermita? Allá en San Carlos lo mentó. Pero bien deshecho la cabeza cayó. ¿Lo cocinó? Cerca. El señor lo mató. 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 Miren, es peligroso. Vea. Y mire, esa piedra rajada que está. Es más grande que la iglesia de San Junte, mire. Y ese animal es grande en todo. Y le comió un muchacho. El nudito que está en la camita. Así como esta muchacha que fuera. Bueno, se lo hartó ayer. El viejito venía a verlo de noche. Y debajo de la piedra lo tenía. Entonces se lo tragó ese animal. Así era. Así era, de hueso. Oigan lo que lo hacía. No, es que le hicieron todo a San Carlos. Mirada, es que le dijo. Mira. Oigan. Ya llegamos al final del video. Ya se acabó eso. Mira. Entonces, vino un cura al pueblo. Escúcheme usted. El que habla de un sacerdote se condena. Todita esa gente vino. ¿A dónde lo casó? Las hermanas llorando. Y el tato y la nada. Allá la piedra. Con la Biblia del Padre. Y ahí un Cristo que anda. El Padre decía. ¿Anda un Cristo? ¿Qué hacía? Mi papá contaba. Maldita, le decía. Que estás maldita de Jesús. Y de todas las generaciones del mundo. Maldita que te comiste esa alma. ¿Y la llame? Le hacía con la mano así para la piedra. ¿Cómo le hacía? Así le hacía el Padre. Pero el Padre así le hacía a mi papá. Y se vino. Y ya vaya. Primero Dios. Y la nana tirada y llorando por el hijo. Toda la culebra. Y lo trajo. Así era, mira. Así era. La gran diablona. Ja. ¿Cómo ya quedó el celo? Juega. Ah, pues se jugaron. Vaya. Hoy en la noche. Mira. El que habla de un padre. Se condena. Se condena. Oigan. Hoy en la noche. Hoy en la noche. Si no la mato en la noche. La va a matar mañana. Así que le dijo el Padre. Viene una tormenta. Dice mi papá. Que aquí es Bormov. Todo esto aquí. Es corto hasta allá. Viene el pispilazo. Ahí en el abajo. Pero mi papá. Oigan lo que está diciendo yo. Estaba sembrando frijoles blancos. Ahí en una lomita. Acá de la vieja. Ah, pues. Cayó. Mire. Le cayó. Mire. El rayo. Y se vino. Mire. Cayó el rayo. Mire. 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 Dice mi papá. Mire. Estaban allá cerca de la casa de mi tío Mateo. Y cerca de la vieja. Allá en la sala de la carretera. Mi papá botó los frijoles. Todo botaron los frijoles. Mi tío Felipe. Ah, cayó. Boto ahorita los frijoles. Quiero agradecerle aquí a los amigos. A los amigos nuevamente. A Rafael Álvarez. A Mario Antonio. Roberto Águiles. José R. El de Damasco. Dice. Bueno. Saluditos a todos ellos ahí. ¿Verdad? Por esa bondad que tienen de mandarlos esa ayudita a nosotros. Para venir a hacer comidas con Don Santo. Y también para las ayuditas que mandan para las demás personas. Y también agradecer a toda la gente que nos manda esas ayudas. En vez de a nosotros que las necesitamos bastante. Así es. Y gracias por siempre. Y esos bancos hijos de puta van a caer barrigo. Estamos pendientes con los videos. ¿Va también? ¿Ah? Estamos pendientes con esos videos. Sí, estamos pendientes. ¿Van a votar? ¿Eh? Cuando esté cerca de venir el señor. Al final del video. Este, gracias a todos los que nos ven. Don Santo, un saludito aquí a todos los que nos ven. Gracias, díganle. Gracias, que me manden más pesos, hijos de la laja. Vaya, salud. Saludos a todos. Saludos a todos. Don Moisés. Y a todos los de la Zoncoya.